El Estudio de Pastores 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 Sobre la Roca Entonces ¿Quién edifica? ¿El Hombre o la Mujer? El Hombre y la Mujer Pero influenciados Por la potestad Llamada Sabiduría ¿Verdad? Por el otro lado Está la Necedad Si la Mujer Necia Destruye su Casa Tendríamos que decir Que todos los matrimonios Destruidos en el mundo Son culpa de la Mujer Y nos darían deseos De decir eso Pero no es cierto Porque hay un montón De varones irresponsables Que ellos mismos Destruyeron su casa Entonces ¿Cómo quedaría ahí La explicación de lo bíblico? Simple La potestad llamada Necedad Que aún un tiempo Fue sabiduría Pero que cayó Lo convenció Y entonces lo convirtió En un naval ¿Verdad? Que al final de cuentas Destruyó su propia casa Entonces Creo Repito Que tenemos que hacer Una revisión De la sabiduría Para hablar De temas Tan Tan profundos Como lo son La Santa Cena Esa es otra cosa Recuerde que la Biblia dice Hablamos Sabiduría Entre los que han Alcanzado madurez Y no sabiduría A este mundo Entonces Y ahí está Definiendo El mismo apóstol Que existen Varias clases De sabiduría Que hay una De este mundo Y que hay otra Que es Que viene del cielo Lo corrobora Santiago Cuando dice Que hay una sabiduría Terrenal Animal Y diabólica Pero hay otra Que desciende Del cielo Perdón Desciende del cielo Y la cual Es pura Amable Condescendiente Que no tiene Hipocresía Ni nada de eso Entonces Considero Que hay que Hacerle una revisión A algunas cosas Que ya sabíamos Y suplicarle A Dios Que nos revele Las que no sabemos Creo yo Que al hablar De esta temática Por lo menos Yo me siento Un poco No un poco Me siento falto Falto De sabiduría Pero le ruego A Dios Que me ayude Para que Al verlo Con la palabra Y con el contexto De la misma Gracias Fafito Y con La aportación Ministerial Porque esa es Una de las cosas Lindas Del evangelio Que digamos Pablo El perito Arquitecto De la iglesia Tuvo una revelación Pero no se quedó Solo con la revelación Dice que subió A los que eran Apóstoles Antes que él A Jerusalén Para plantearles La revelación Que había tenido Para no correr En vano O sea No dijo A mí me lo dijo El Señor Y aquellos Que se acoplen A lo que yo No Tiene que ver Todo esto Entonces este tema De la sabiduría No es tan sencillo Y por eso Solicitamos La misma sabiduría De Dios Dada por el Espíritu Santo Para poderle entrar Ok Para empezar Yo quisiera Empezar Proverbios Capítulo 9 Versículo 1 Que es en donde A mí El Señor Me empezó A hablar De la sabiduría Y me da Un poquitito De pena Y hasta vergüenza Que aunque Lo investigué Bastante Creo que debería De haber seguido En esa investigación Pero lo que pasa Es que uno Investiga Y habla Uno investiga Y predica Y a veces El dardo Que le puede lanzar El enemigo Es la gente Ya está aburrida Que le hable Solo de eso Y que Dios Bendito Reprenda al diablo Y si es necesario También a la gente Que piensa Esas cosas Pero aquí La sabiduría Ha edificado Su casa Ha labrado Sus siete columnas No le voy a volver A contar el testimonio Porque me llevaría Mucho tiempo De como el Señor Me habló Acerca de esto Pero al empezar A hacerle una revisión Nos damos cuenta Que la sabiduría Se manifiesta Por lo menos Por lo menos En diez tipos De sabiduría Distinta Que aparecen acá La sabiduría Sakal La sabiduría Chokmá La sabiduría Da'at La sabiduría De'a Esa sabiduría De'a Se manifiesta En el liu En el libro De Job Las cinco veces Que aparece Se le manifiestan A el liu Es impresionante Hermano Porque eso quiere Si son cinco veces Hay que buscar ahí Algunas otras cositas Pero eso es solamente Una referencia Está la sabiduría Lev Perdón Está la sabiduría Binah Está la sabiduría Yisor La sabiduría Sequel Que es prima Hermana De la Sakal La sabiduría Chacán 2499 Y la sabiduría Chokmout La 2454 Que parecería Ser Esta 2454 Que es la más abundante Y por lo tanto Parecería ser Que es La La Primigenia Es bien importante También notar Que el Señor Cuando habló De sabiduría En el Nuevo Testamento Lo Lo Asoció Con los ministerios Tenemos aquel pasaje Que a mí Yo siempre lo leo Y siempre se me pierde Donde está Pero dice Por esto La sabiduría De Dios Envió Primeramente Profetas Y después Apóstoles Gracias Leámoslo Leámoslo Lucas 1149 No sé por qué Yo lo leo Me regocijo Me quedo pensativo Así Moviendo para el cielo Y lo último Que hago es Aprenderme De memoria ¿Dónde? Lucas 11 ¿Qué? Ok Entonces dice Fíjese Que tremendo Porque dice Por esto La sabiduría Estamos hablando Sabiduría Por esto La sabiduría De Dios También dijo Les enviaré Profetas Y apóstoles De estos Matarán a los profetas Y perseguirán A los apóstoles Eso es lo que Dice ahí ¿Verdad? Lo que pasa Que todos los que son Profetas Dice renuncio Pero no se preocupe Porque ahí está hablando De los profetas Del antiguo testamento Que a eso Los mataron Literalmente Como a Isaías Que lo metieron En un tronco Y el rey Manasés Acerró A Isaías Metido Dentro del tronco Pero Solo 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 Así Entre paréntesis ¿Verdad? Digamos Si vemos Perseguirán A los otros Es a los apóstoles Van a ser perseguidos Según este versículo Y cuando nosotros Vemos A qué se refiere De persecución Así rápidamente No es exactamente La temática Pero Mire lo que dice Perseguir Perseguir a los apóstoles Expulsar Desterrar Perseguir Molestar Oprimir Con calamidades Entonces Quiere decir Y que esto Es lo que ha pasado Con los apóstoles Con el ministerio Apostólico Que la sabiduría De Dios Envió Que los han Desterrado Han dicho No, no Eso no existe El último fue Pablo Ya no hay Y quien Y quien lo dice Un teólogo Que lo aprendió En un seminario Y quien se lo enseñó Un maestro Que a su vez Se graduó En el mismo seminario Pero que nunca Llegaron A conocer Y a profundizar Porque hermano La palabra de Dios Es infinita Yo no creo Que digamos Si nosotros Hemos hablado De la temática De los dones Del Espíritu Santo Yo no creo Que hayamos agotado El tema Yo mire Solo con hacerle Una pregunta Aquí A usted Creo que Podríamos entrar En un Debate constructivo Para ver Cual es su opinión Solo que me dijera Cual es La diferencia Entre palabra De conocimiento Y palabra de sabiduría Que diferencias Usted mira Ahí Que son Son dones Que los hemos enseñado Y que Lo primero Que hacemos Es ir a ver Quien lo enseñó Ya para ver Que dijo Esa persona Y entonces Replicarlo Pero ya que Dios Nos lo hable Como revelación Yo creo Que nosotros Deberíamos De estar Investigando Constantemente Los dones Porque los dones No se están Moviendo en su plenitud Como se movían En la iglesia De Corinto En nuestras Congregaciones Si mucho Se mueve El don De profecía Lenguas Interpretación De lenguas Ese Pero los demás En menos Se mueven En mucho Menos Dimensión Hermano Y creo que Nosotros deberíamos De tenerlo Bien claro Bueno Pero sigamos acá Entonces Ya dije Eso Y entonces A raíz De esto Proverbios Capítulo 9 Versículo 1 La sabiduría Que ahí se menciona Es esta Esta de aquí Chocmá 2451 Ok Entonces Cuando vemos Esa sabiduría Acá Chocmú Perdón Esa es la 2454 Perdón Es la Primigenia Es una forma De decir Sabiduría Colateralmente Significa también Atacar Violentamente Bueno Pero eso será Otra cosa Entonces Vamos a ver Esta sabiduría Perdón Chocmú De donde De donde Proceden Los cinco Ministerios De los cuales Estamos hablando Que Aparece Solamente Cinco Veces En la Biblia Eso lo hemos Estado Eso lo hemos Estado Platicando Bastante ¿Verdad? Aparece Solamente Cinco Veces En la Biblia Una Vez En el Libro Los Salmos Y Cuatro En el Libro Proverbios Hermano Sinceramente Es Muy Muy Sugestivo ¿Verdad? Que Ya le dije La Sabiduría De A Que Son cinco Veces Esta otra Sabiduría Que son cinco Veces Y que Está Tipificada El Apóstol En Proverbios 9 1 El Profeta En el 14 1 El Evangelista En el 1 20 Proverbios El Pastor En el 24 7 De Proverbios Y el Maestro En el Salmo 49 3 Y Eso Ya lo Hemos Explicado Bastante Por qué Cada Una De Esas Sabidurías Representa A cada Uno De Esos Ministros Y Si Pues Usted No Lo Ha Oído Lo Tenemos Ahí Grabado En Nuestras Plataformas Para Que Lo Busquen Yo Quiero Seguir Avanzando Porque Esto Ya Lo Sabemos Más O Menos Si Lo Hemos Oído ¿Verdad Hermano? Entonces En el Versículo 2 Y Esto Da Confusión Dice Que Esta Sabiduría Preparó Un Banquete Y Mezcló Los Vinos Y Puso La Mesa Entonces De Aquí Algunos Ministros Aseguran Que Porque Las Mezclas Son Malas Entonces Esta Sabiduría Es Mala Pero Realmente Cuando Uno Va A La Profundización De De Cada Una De Las Especializaciones Y Eso Lo Platiqué También El Día Domingo Nos Damos Cuenta Que Hay Especialidades Hay Una Licenciatura Un Expertiz En Conocer El Vino ¿Cómo Es Que Se Lama Eso Enólogo Licenciado En Vinos Claro Yo Entiendo Que Muchos De Ustedes Fueron Licenciados En Guaro Pero Estos Son Licenciados En Vino Y Este Enólogo Una De Las Cosas Que Hace Bueno Él Hace Todo Respecto Al Vino Él Supervisa Él No Solamente Es Un Catador Sino Que Él Supervisa La Elaboración Él Supervisa Las 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 Uvas De Que Sepas Son Si Es Cabernet Si Es Sabillon Si Son Varias Sepas Y Entonces Él Para Para Obtener Un Mejor Vino Quizá En Algunos Lugares En Algunos Momentos Más Rojo Ellos Le Llaman Con Más Cuerpo Yo No Entiendo Exactamente Todas Esas Cosas Necesitaría Unos Cuatro Años De En En ología Para Más O Menos Entender Su Sabor Ellos Ellos Lo Detectan Pasando Haciendo Buches De Vino Hermano Lo Pruebo Todo Lo Que Nos Dese Ya No Que Era Mala Educación Con El Vino Para Que La Mucosa Bucal Logre Vino Es Ellos Mezclan Cosechas Y Digamos El Vino Rosado Por Ejemplo Un Enólogo Es El Que Lo Hace Mezclando Vino Blanco Con Vino Tinto Pero Nada Que Usted Compran Una Subotea De Vino Blanco Y Le Gusta El Vino Rosado Y Entonces Entre Las Dos No Es Algo Científico Entonces No Podemos Decir Que 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 Ese Expertise Y Conocimiento Sea Necesariamente Malo Cuando Lo Llevamos A la Sabiduría Espiritual Nos Damos Cuenta Que Existen Cinco Clases De Vino Así Como Existían Cinco Clases De Sabiduría Que La Vimos En Proverbios 1 20 Proverbios 9 1 14 1 24 7 Y 49 3 Del Salmo Ahora Vemos Que Existen Cinco Clases De Vinos Que Obviamente Están Están Señalando A los Cinco Ministerios Por eso Mencioné El Versículo Lo Mezclar Sus Vinos Se Le De De Mover Las Otras Unciones Es Como Un Director De Orquesta El Director De Orquesta No Es Vamos No Sé Si Está Por Acá El Jorgito Hans O Algún Músico Que Que Haya Estudiado Pero Según Mi Criterio Pues Lo He Oído Y Se Los He Preguntado No Está El Director De Orquesta Es Músico Si O No Pero No Es El Mejor Músico Digamos Cuántos Instrumentos Habrán En Una Orquesta Sé Que Más O Menos Oye A Mozart No Es Piano Beethoven También Cuántos 100 Instrumentos Google ¿Cuántos? 66 De cuerda Perdón Están Seccionados ¿Quién está Hablando? Ah sí Perdón Seccionados Por ejemplo Violines A Violines B Es una Sección De Cuerdas Pueden Estar Conformados Dependiendo De la Pieza Que se Va a Interpretar La Cantidad De Músicos Instrumentos De Viento Horns Trompetas Igual Seccionadas Trompeta Uno Dependiendo De las Voces Que Tenga La Pieza Flautas Oboes Arpa Este Alrededor De unos De 70 Músicos Así Yo me Imagino Que más De Alguno De Es Es Mejor Que El Director En Su Propio Instrumento Si no Le echamos A Aníbal Lecter Para que Se Lo Coma Yo sé Que Ustedes No Miran Ese Tipo De Películas Porque Son Consagrados Hijos Del Rey Y no Vieron El silencio De Los Corderos Yo Tampoco No me gusta Esa clase De Películas Pero Pero Él Le Le Gustaba La Música Iba A Las Cosas Esas Que Hacen Verdad Y Si Algún Músico Se Equivocaba Lo Invitaba A Cenar A Su Casa Lo Mataba Y Se Lo Almorzaba Hannibal Leiter Ven No Voy a Ir A Ver Esa Película Entonces El Apóstol Es Más O Menos Como Un Director De Orquesta Que Tiene Una Varita Y Que De Repente Pero Imagínese Usted Que En La Orquesta Dicen Me Hace Los Mandados Ese De La Varita Y Es Pasado Entrenando Todo El Año Y Ya Solo Para Para Hacer En Toda La Pieza De Toda La noche Porque Así Hacen Algunos Ministros Que El Señor Le Dice A uno Él Va A Servir Para Tal Cosa Específicamente No Lo Vas A Llamar Para Otra Cosa Y De Repente Él Digo Y Cuando Quiere Seguir Le Cortan La Cabeza Eso Le Pasó Juan El Bautista Porque Cuántos Años Prepararon A Juan El Bautista Treinta Años Aproximadamente Y Cuánto Tiempo Fue Su Ministerio Vaya Y Cómo Le Parece A usted Que Un Pastor En Este Tiempo Diga Pasé En El Seminario Esto Me Aguanté En La Iglesia La Regañada Las Pasadas De Tráiler Y Cuando Ya Estabas Listo Para Salir En En Esas Cómo Es Que Se Laman Las Pancartas Que Se Ponen Y Aquellas Luces Luminosas Ya Me Quitan No Puede Ser Ese Desperdicio Que Hicieron Conmigo Si Pero Si Solo Para Eso Lo Mandaron Que Se Imagina En La Orquesta Aquel Cuate Que Está Con Aquel Como Gong Está Todo Toda La Noche Está Así Cuando De Repente Le Toca Un Solo Gong Eso Ese Es Todo Su Trabajo Ahora Se Imagina Que No No Voy A Ni Por Gusto Se Lo Come Aníbal Lécter Entonces El Apóstol Es Un Como Coordinador Que De Alguna Manera Se Le Tiene Que Mover Lo Evangelístico Se Le Tiene Que Mover Si La Biblia Pablo Le Dice A Timoteo A Sobra Evangelista Y Timoteo Era Apóstol Se Le Tiene Que Mover Lo Pastoral Porque Él Tiene Él Es Bollero Él Tiene Que Pastorear Pastores Se Le Tiene Que Mover El Magisterio Pero Si La Doctrina Es Un Ministerio El Ministerio La Palabra Se Le Tiene Que Mover Lo Profético Se Le Tiene Que Mover Y Se Le Tiene Que Mover Lo Apóstol Bueno Esas Cuatro Cosas Conforman También Y Por Eso Lo Hemos Dicho Muchas Veces Hermanos Perdonen Que Repita Pero Es Importante Para La Revisión Hacer Esto Que En La Mano Que Se Tipifica Que Este Es El Apóstol Que Este Es El Profeta El Evangelista El Pastor Y El Maestro El Único Que Los Puede Ver De Frente Es El Apóstol Usted No Puede Ver De Frente Este Con Este Para Que Este Le Llame La Atención A Este O Este Le Llame La Atención A Este Y Eso Es Lo Que Se Ha Hecho Tradicionalmente Venía Un Evangelista Internacional De Puerto Rico Y Mandaba Llamar A Todos Los Pastores Para Cuadrárselos Y Ni Siquiera Eran Pastores Que Estaban En Su Propia Denominación Pero Les Pasaba El Tráiler Ustedes Son Aquí Que Por Allá Y Los Regañaban Ni Los Conocía Entonces El Unico Que Podría Hacerlo Es Este Que Es El Que Los Cubre Y Debe De Ser Dado Por Dios Si Hermano Gloria a Dios El Puede Detectar El Director Puede Detectar Quien Está Sonando Mal Si Entonces Él Tiene Oído Absoluto Y Es El Que Detecta Él Conocen Que Clave Están Los Estos Hermano Es Que Dios Lo Tiene Que Dar Ese Oído Se Lo Tiene Que Dar Dios Al Director Y En lo Ministerial Al Apóstol Y Uno Al Final De Cuenta Se Da Cuenta Quien Está Sonando Mal No De Veras Uno Dice Fulano Pero Hay De Aquel Que Se Atreva A Decírselo A Está Sonando Mal ¿Cómo Va A Ser Yo Soy Un Ministro Consagrado Bueno No Vas Estar En La Orquesta Padre Santo Pues Hago La Mía Es Bien Complicado Bueno Pero Sigamos Acá Entonces Ahora Yo Quiero Hablar En El Banquete ¿Por Qué Razón? Porque Lo Que Pasa Es Que Leímos El Capítulo Nueve Versículo Uno Y El Capítulo Nueve Versículo Dos En Donde Dice Y Ahí Ya Quedamos Con Un Déficit Porque Dice La Sabiduría Edificó Su Casa Entonces Ahí Me Hace Falta Un Tema O Dos Temas La Edificación De La Sabiduría Sería Un Tema Y La Otra La Casa De La Sabiduría Y Pretendo En El Nombre del Señor Ir A Orarle Al Padre Para Que Me Rebele Eso Y poder Enseñar La Casa De La Sabiduría Quiero 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 Hacerlo Ok Después En El Versículo Dos Dice Que Mató Sus Víctimas Preparó Su Mesa Preparó El Banquete Eso Es Lo Que Vamos A Abordar Ahorita Que Mezcló Sus Vinos Que Es Lo Que Más O Menos Acabamos De Decir Y Por Último Que Puso Su Mesa También Dice Bueno Eso Ya Lo Dice En Verso 3 Que Envió Sus Doncellas Entonces Allá Hay Otro Tema Que Se Lama Las Doncellas De La Sabiduría Quienes Son Labró Sus Columnas Las Columnas De La Sabiduría Y Que Significa Labrar Porque Hemos Dicho Que Un Ministerio Apostólico Dentro De Las Señales Que Debe De Tener Es Que Debe De Tener Columnas Labradas No Hechas Si Entiendes Se Exacto Crear Y Formar Porque Quien Quien Es El Que Va A Crear Dios Pero Dios Va A Permitir Que Uno Forme Que No Es Lo Mismo Entonces Que Uno Adorne Quien Quien Llama A Los Ministerios El Señor Lo Dice Efesios Capítulo 4 El El Mismo Constituyó Entonces Él Los Constituyó Él Los Hizo Pero Ahora Hay Que Adornar Esas Columnas Entonces Una De Las Señales Apostólicas Que Se Debería Tomar En Cuenta Es Las Columnas Que Están Labradas En Un Ministerio Que Se Dice Apostólico Por Eso Es Que Pablo Decía Ustedes Son Mi Carta De Presentación En Otras Palabras Ustedes Son Mi Corona Y Mi Carta Los Miran Ustedes Actuar Bien Y Entonces Me Están Viendo A Mí Este Timoteo Hace La Obra Como Yo Pero Si Lo Miran Usted Con La Calcomanía De Ministerio Sevenecer Y Con Los Cachitos Del Reno De Santa Claus Esa No Es Mi Columna Bueno Pero Entonces Ahora Yo Quisiera Padre Santo Ya Me Tomé Demasiado Tiempo Pero Es Importante Porque Vamos A Tomar Santa Cena Entonces El Banquete De La Sabiduría Miremos Bueno Déjeme Contarle Me Puse A Ver Desde El Domingo Y Le Quedé Debiendo A Los Hermanos Que Le Dije Ya Vamos A Entrarle Al Banquete Y Solo Le Dimos Al Vino Porque Las Crónicas Del Vino Son Extraordinarias También Hermano Bueno Pero Entonces Es el Banquete De La Sabiduría Entonces Me Di La Tarea A Ir Investigar Qué Pasa En Cada Banquete Y En Cada Banquete Pueden Pasar Cosas Buenas Y Malas Y Eso Me Asustó A Usted Porque Si El Banquete Sagrado Ritual O Como Le Quiera Llamado Banquete Real Es La Santa Cena Pueden Pasar Cosas Buenas Y Malas Por Ejemplo Judas Comió Y Qué Pasó Y Satanás Entró En Él Después De Que Comió Ahora Hermano Sergio Entonces Tomó El Santa Cena Mire Lo Que Yo Sé Es Que Comió En El Momento De La Pascua Estaba Muy Cercano Ahí Y Lo Que Le Pasó Fue Terrible A Queo Para Lo Cual Él Venía Inclinándose De Una Vez Se Volvió Total Pasó Cosas Malas Pero También Pasaron Cosas Buenas Entonces En Todos Los Banquetes Yo Miro Que Pasan Cosas Buenas Y Cosas Malas Pero Como Nosotros Lo Que Queremos Ministrar Lo Bueno Pero Tenemos Que Advertir De Lo Malo Y decir Hermanos Tenemos Que Tener Una Conciencia De Esto Entonces Al Analizar El Banqueterío Hermano Porque Son Un Montón De Banquetes Empecé Con El De 19 3 El Capítulo 19 Nosotros Ya Sabemos Más o Menos Que El Capítulo 19 Habla De Sodoma Gomorra La Destrucción Del Mismo Etc Pero Leámoslo Y Vamos Después A Analizarlo Juntos Mejor Génesis 19 3 ¿Sabes Que Voy A Mejor Me Voy A Ir Al Texto Completo Para Leerlo Junto Desde El Uno Llegaron Pues Los Dos Ángeles A Sodoma Al Caer La Tarde Cuando Lot Estaba Sentado A La Puerta De Sodoma Al Verlos Lot Se Levantó Para Recibirlos Y Se Postró Rostro En Tierra Es Tremendo Que Oportunidad Aquí Yo Lo Primero Que Miraría Y Me Imagino Que Este Como Como Predicador También Lo Primero Que Miraría Es En Donde Está Sentado Lot Y Habría Que Hacer Un Análisis Donde Estaba Sentado Abraham Porque Estos Ángeles Habían Ido A Visitar Abraham Se Acuerda Y Donde Lo Encontraron En La Puerta De Su Tienda Y Donde Encontraron A Este En La Puerta De Sodoma Usted Como Predicador Que Conclusión Sacaría Para Trasladársela A Los Hermanos Habrán Cuidado Su Casa Y No Solo La Descuidaba Sino Que Sodoma En la Puerta De Sodoma Pero Que Andaba Haciendo Ahí Hombre Hermano Que Anda Haciendo ¿Qué ¿Qué anda Haciendo Usted En El Black Friday Hermano Sergio No sea Tan Legalista No Hombre Mire Pues Mire 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 A ver Yo creo Que Todos Nosotros Los que Estamos Aquí Perdón Si usted No Entonces Usted La Excepción A Esto Y De Veras Le Pido Perdón Pero Yo creo Que La Mayor De Los que Estamos Aquí Tenemos Áreas Que Rendir En Nuestra Vida Y Por Lo Tanto No Deberíamos De Alimentarlas Para Poder La Rendir Adecuadamente Si Tienes Problemas Con Tus Ojos De Que Deberías De Circunscribirte A A Lo Que Dijo El Salmista Y Lo Que Dijo También Job Jamás Dijo Que Iba A Ver A Una Doncella Y El Salmista Dijo No Pondré Cosas Malignas Delante De Mis Ojos Por Poner Un Ejemplo Pero Que Le Pasó A Dina Que Le Pasó Yo No Ser Hermano Sergio A mi No Me 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 La Gente Hermano La La Única Mujer Pues Del Clan Por Decirlo Así De Los Israelitas Verdad Porque Usted Sabe Que Habían Doce Varones Y Una Mujer La Mujer Se Amaba Dina Y Que Pasó Con Dina La Violaron Por Que La Violaron Porque Salió Embele Embele Dijo Yo Yo Voy a Ver Que Están Haciendo Ahí La Agarraron Y La Violaron Y Que Pasó A Consecuencia De Eso Digamos Ella Ella Fue Deshonrada Y Ni Siquiera Fue Tomada En Cuenta Dentro De Israel Para Las Cosas Más Importantes Número Uno Pero Número Dos Dos De Sus Hermanos Simeón Y Leví Se Vengaron Hicieron Un Crimen Una Matanza De Todos Una Traición Y Que Les Pasó Su Papá Los Maldijo Todo Por Ser Embelequeros Entonces ¿No te Está La Puerta De Sodoma Viendo Pasar A Todos Los Sodomitas Como Está El Mundo Destruido Pero No Le Quita Los Ojos A La Muchacha Que Que Va Semidesnuda Que Barbaridad Hombre Ya De Último Hasta Le Chifla ¿Por qué Se Siento A La Puerta De Sodoma ¿Cómo Está Eso De Los Drag Queen ¿Por qué Tiene Que Andar Viendo Eso Claro Que Nosotros Como Líderes Deberíamos Estar Atentos Y Conocer Más O Menos ¿Verdad? Pero No Estar Metido Solo En Eso Hermano Y Tantas Cosas Este Se Sentó A La Puerta De Sodoma Pero Perdón Pero Va A Participar De Un Banquete Es Que Esto Me Llama La Atención A Mí Porque Este Hombre Va Participar De Un Banquete Y Lo Van A Salvar En El Banquete Lo Van A Salvar O sea Que Él No Está Bien Va Otra Cosa Cuando Dice Vamos A Llegar Un Y Lot Se Levantó Para Recibirlo Se Postró Rostro En Tierra Y Señores Míos Orro Que Entréis A La Nuestros Pies Entonces Levantaréis Temprano Continuar Nuestro Camino Pero Dijeron No Sino Que Pasaron La Noche En La Plaza Él Sin embargo Le Robó Coinsistencia Y Ellos Fueron Con Él Y Entraron En Su Casa Y Les Preparó Un Banquete Y Coció Pan Sin Levadura Y Comieron Ok Ahorita Claro Ahorita Vamos A ver El Banquete Como La Santa Cena Pero Miremos No sé Cómo Plantearlo Tengo Vamos A ver Como He cambiado Tanto El mundo Arman Por eso No sé Cómo Plantearlo Pero ¿Cuántos Son Casados? Y Usted Se Prepara Su Propia Comida Digo Yo pues Porque Algunos Que Pues No se La Preparan Ellos Pero Está El Número 17 No sé Cuánto Porque La Señora Jamás Se Va A Levantar A Servirles Un Vaso Con Agua Y Ahí Se Mira Una Carencia Perdón Que Lo Diga Pues Pero Ahí Hay Una Falta De Algo Por eso No estoy Diciendo De Que Solo Estoy Diciendo Que Es Una Carencia Pero Que La Mujer De Uno No Sea Comida Dicen En Mi Pueblo No sea Comida A Llevarle Por lo Menos Un Vaso De Agua Hay Una Carencia ¿Sabe Donde Lo Mira Uno En Las Coinonías Donde Hay Diferentes Familias Que Uno Mira Que Llegan Las Parejas Y De Repente Se Empiezan A Movilizar Algunas Esposas Te Ayudo Le Dicen A La Anfitriona No Hombre Yo Te Ayudo Porque Solo Vos Vas A Tener El Trabajo Yo Te Ayudo Porque Ellas Le Quieren Llevar A Su Marido De Comer Pero Hay Algunas Que No Se Sientan Sino Que Se Aplazan Y No No Solo No Les Llevan Nada De Comer A Su Marido Sino Que Esperan Que El Marido Les Lleve A Ellas Perdón Si Pasé Machucando Cayos Pateando Espinillas Pero Allá Hay Una Carencia Ah No Que Somos Iguales Que A Bueno Está Bien Hay Una Carencia Aunque La Igualdad Hay Una Carencia De Los Dos Lados Hay Una Carencia Porque El Varón No Se Atreve A Exponer Eso Porque No Quiere Líos Él Ya Aprendió Que Él No Va A Tratar De Ejercer Su Autoridad Sino Que Quiere Vivir Feliz Bueno Lo que estoy Diciendo Es que Aquí Don Lot Y miramos Otra vez Con Abraham Abraham Es el capítulo Anterior Vamos a ver En el 18 O en el 17 En el 18 Cuando estos Ángeles Llegaron Él Fue A Despertar A Sara Y le Dijo Que Preparara La Comida Cuando Aquí Pasó Esto Usted Cree Que Se Que Despertaron A Doña Lota Olvídese Si Hiera Levantado La Pantera Y No Rosa Entonces Ahí Vemos Un Problema Matrimonial Sin Embargo En El Banquete Dios Se Iba A Encargar De Lot De Sus Carencias Y De Su Familia Porque No Salvó Solo A Lot Que Ellos Han Hecho Lo Que Hicieron Después Eso Será Su Problema Pero En Ese Banquete Dios Sacó A Lot Dios Sacó A la Mujer Y Dios Sacó A las Hijas Porque Ese es El Banquete Sagrado Es El Banquete De La Sabiduría En La Santa Cena De Tal Manera Que Yo Diría Hermano Amado Que Mire Por Lo Menos Mi Nombre No Aparece En La Biblia Bueno Sí Aparece En El Versículo Que Mencionó Hoy Tabito Este Del Libro De Los Hechos Capítulo 13 Sergio Pablo Un Varón Inteligente Gracias Dije Yo ¿Verdad? Pero Mi Nombre No Aparece Así Como Como El De Lot Porque ¿Qué Dice Lot En El Nuevo Tesamento Aquel Justo El Justo Lot O sea Que Dios Hizo Una Obra En Él Entonces Yo Lo Que Le Quiero Decir Hermano Amado Perdone Que Que Haya Sido Si Se Sintió Un Poco Agresivo Lo Que Dije Perdón De veras Con Todo Mi Corazón Pido Perdón Pero Solamente Para Poner En Evidencia Que Hay Carencias En Los Hogares Ministeriales Y Que Aunque Eso No Está Bien Es Más Común De Lo Que Se Cree Por Ejemplo Adán Y Eva Tenían Sus Clavos Y Sus Clavos Trascendieron Hasta Sus Hijos Que Uno Mató Al Otro Abraham Tenía Clavos También Con Sara Rebeca Ahí Están Descritos Todos Los Clavos De Los Matrimonios Entonces Una De las Cosas Que Yo Tendría Que Decir Es No Nos Hagamos Los Que Tenemos El Hogar Perfecto Hermano No Nos Hagamos Que Oh No Mi Hogar Es Que Yo Me Porto Así Con Ella Y Ella Me Ama La Tengo Comiendo En Mi Mano Hay Otros Que Son Más Sinceros Que Dice A Mi Ella Me Habla De Rodillas Hermano Porque Se Arrodilla Dice Salí Debajo En La Cama Entonces Mire Si Hiciéramos Perdón Padre Santo Si Hiciéramos Un Un Listado De Gente Que Tuvo Problemas En Los Matrimonios Famosos De Hombres Justos Sería Tremendo Entonces Yo Le quiero Decir Lo Siguiente Ahorita Que Estamos Predicando Esto Esta Santa Cena Que Vamos A Participar Hoy Podría 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 Corregir Problemas En Nuestra Casa Podría Mover Corazones De Una Manera Sobrenatural Y Y Uno Se Queda Asombrado Cuando El Señor Hace Eso Padre Santo No Cabe Que Tú Eres Grande Porque Son Cosas Que Tal Vez Uno Trató De Hacer Y Nunca Se Pudo Hacer Pero Cuando Interviene El Señor Y Yo Veo Que En Este Banquete El Señor Le dio Una Oportunidad A Ellos Si Ellos La Aprovecharon No La Aprovecharon Ese No Es La Continuación Del Mensaje Porque Aquí Tengo Otro Mensaje Pero Solo Me Quedan Dos Minutos Para Llegar A La Santa Cena Así Que Si Quiere Leemos Algunas Otras Cositas Para Ver Si Vale La Pena Que Chequemos Algún Otro Versículo De Este Mismo Tema A Unos Se Habían Acostado Bueno Llamaron A Lod Esto Esto Nos Habla Esto Nos Habla Fíjense Que Tremendo Que Él Preparó Un Banquete Coció Pan Sin Levadura Y Comieron Porque Ahí Está Su Banquete El Banquete De La Sabiduría E Inmediatamente Después Del Banquete Aparecieron Los Enemigos Pero No Les Pude Hacer Nada No Le Pudieron Hacer Nada Y No Es Eso Lo Que Pasó También Con Abraham Cuando Melquisedec Le Salió Al Encuentro Que Le Dio El Banquete Real Que Le Dio Pan Y Vino Y Se Le Apareció El Rey De Sodoma Después De La Santa Se Le Apareció El Rey Sodoma Pero No Le No Le Hizo Nada Ni Cosquillas Le Hizo Entonces Aquí Yo veo Que Ahora Está En Un Perdón Lot Se Me Confunden Esos Dos Nombres Siempre Pero En el Nombre Jesús Lo Tienes Aquí Nos Estás Tratando De Normar Con Tu Ética Moral Urbanidad Con Tu Religión Tu Religiosidad A vos También Te Vamos A hacer Lo Peor Pero Habían Tomado Santa Cena Entonces ¿Qué Pasó? Entonces Di Verso 9 Hacia Un Lado Dijeron Además Este Vino Como Extranjero Y Ya Está Actuando Como Juez Te Trataremos A ti Peor Que A ellos Ay Hermano Le iba A ir Feo A Lot Pero Como Había Tomado El Banquete Sagrado Y Acometieron Contra Lot Y Estaban A punto De Romper La Puerta Pero Los Dos Hombres Extendieron La Mano Metieron A Lot En La Casa Con Ellos Cerraron La Puerta Y A Los Hombres Que Estaban En La Entra Los Hidieron Con Ceguera Desde El Menor Hasta El Mayor De Manera Que Se Cansaban Tratando De Hallar La Entrada O sea No Cesaban En Su Intento Se Habían Perdió La Vista Y Querían Seguir En Lo Pecaminoso Pero El Punto Es Que Se Quedaron Ciegos La Verdad Yo Creo Que Ninguno De Ustedes Quiere Que Sus Enemigos Se Queden Ciegos Porque Yo Los Conozco Que Ustedes Son Buena Gente No Queremos No No Es Eso Lo Que Estamos Pretendiendo Yo Lo Que Quiero Enfatizar Acá Es Que Dios Después De Haber Participado El Lot En El Banquete Lo Protegió A tal Punto Que Sus Enemigos Dios Se Encargó De Ellos O sea Eso Es Parte Del Banquete De La Sabiduría Claro Yo No Solamente Tengo Este Banquete Aquí Tengo Tengo Una Cantidad De Banquetes Hermano Mire Todos Los Banquetes Que Hay Todos Son Banquetes Que Tendríamos Que Analizar Uno Por Uno Pero Obviamente Solo Este Nos Dio Tiempo Porque Como Tuvimos Que Explicar Lo Otro También Pero Es Un Banqueto Tremendo Entonces Yo Le digo En primer lugar Tenemos que hacer la revisión de la sabiduría ¿Verdad? Es decir Esa sabiduría de Dios Yo la quiero Yo la deseo Y Claro Está La tengo que Ir Cotejando Con El Parámetro El Análisis El perfil Que Santiago Hizo En su epístola Cuando dice La sabiduría Que desciende del cielo Es de la siguiente manera Dos Puntos Cada uno Dice Primeramente Es pura Es pura Y después Empiezan Los demás Virtudes Pero Primeramente Es pura O sea Una sabiduría No No es para otra cosa Es una cosa Pura Extraordinaria Habría que hablar De eso También Pero hoy Vamos a ministrar La cena del Señor Ya con este Entendimiento Yo si le quiero Suplicar a Dios En esta Última Santa cena Del año Del reconocimiento Que nuestros Hogares Sean Corregidos Por el Señor No para Avergonzar A nadie Porque Así no Dios No No utiliza Eso de primas A primeras Puede llegar A ser Porque el que El que se Salsa Será humillado Pero generalmente Dios siempre Da oportunidad Entonces Ya Estamos por Cerrar este Ciclo Profético 2023 Impresionante Ciclo Profético Yo todavía Estoy Todavía estoy Así Y Porque Uno Habla Cosas Maravillosas Que no Entendía Y después Se da cuenta Cómo le pasó También A Job Yo hablaba Palabras Maravillosas Que no Entendía Hace unos Días Un hermanito Me mandó Porque a él Le toca Revisar Para editar Los mensajes Así que Creo que Se los Oye Más que Yo Y me Dijo Tal fecha Del mes De mayo Dijiste Lo siguiente Y lo tengo Aquí grabado Y hablaba Del 14 De mayo 1948 El nacimiento Israel El nacimiento De Abraham En el año 1948 La salida De Abraham De Arán 75 años Después Es decir En el año 2023 Y que yo les decía Hoy Este año Hay que ponerle Los ojos A Israel Porque va a pasar Algo Totalmente Fuera de lo Común En lo que En lo que Pasa Israel Y pongan Porque es el año 75 Cuando Abraham Salió De Arán Y hermanos 7 de octubre Estos tipos Invaden Israel Y se llevan 200 rehenes Y todavía Están en guerra Ahorita Ahorita Ya llegaron A las A la ciudad Más poblada De todos Ya Los Los gazatíes Que no tienen Nada que ver Son víctimas De los mismos Grupos palestinos No tienen para Donde irse Han muerto Una cantidad Y Y sabe Que es lo peor Que el mundo Humanista Solo está viendo El resultado Pero no está viendo El por qué Y uno No puede Uno no puede Juzgar solo el fruto Hay que Juzgar lo que Se sembró Por ejemplo Algunos de ustedes Dios los bendijo Y andan Sin deudas Bien alegres Delante del Señor En un carro Nuevo Y todos Dicen Está yendo bien En el ministerio Bien bravos Algunos Otros dirán Saber Qué línea ¿Qué línea estará Trabajando Ese va Pero no saben Lo que usted Ha sembrado Ellos no saben Que en algún momento Usted dejó Su propia profesión Y la sembró Para el Señor Y el Señor Lo bendijo Entonces se juzga El fruto Pero no se juzga La siembra Entonces Ahora El mundo Está juzgando A Israel Por el ataque Que se ha hecho Pero no está juzgando A los palestinos No está juzgando Lo que ellos sembraron Y no está juzgando Que no han devuelto A más de 100 rehenes Y que eso Se podría terminar Así Solo diciendo Señores Aquí están los rehenes Paremos Bueno Pero ese no era El punto A El punto es que Yo estoy asombrado Ya estamos ¿Qué fecha es hoy Hermanos? Hoy es siete ¿Verdad? Ahí tiene cuidado Con los fogarones No porque Le vayan a querer Hacer daño A ustedes Sino que porque Es antiecológico Y toda esa cosa Pero entonces ¿A cuántos días Estamos del Del 31? 24 días 24 días De que se termine El ciclo profético Que le hemos llamado El año El reconocimiento Esta es la última Santa Cena Entonces ¿Sabe qué? Para cerrar Con broche de oro Por lo menos Nuestra actividad Pastoral Con Santa Cena Porque todavía Porque todavía seguimos El próximo jueves Tenemos actividad Todos los jueves Tenemos actividad Aquí no hay feriado Aquí Hemos disciplinado Hemos disciplinado Gente que me Hermano Y el 1 de enero Vamos a tener culto ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Hermano ¿Y el 12 de diciembre Nos vamos a reunir? ¿Y por qué no pues? ¿Sos católico Para celebrar allá? ¿O qué? Aquí Parejo Pero la última Santa Cena Sí sería bueno ¿Verdad? Que la Que el Señor Para cerrar Con broche de oro Todos estos ciclos De Santa Cena Banquetes sagrados Toda cosa Que no esté bien En nuestro hogar Que eso Solo nosotros Lo sabe Eso lo sabe Dios Sabemos nosotros Y lo sabe nuestro cónyuge Y quizá nuestros hijos Que sea arreglado ¿Se apuntan ustedes Con este banquete? Amén Oremos entonces Padre Después de Oír la explicación En nuestro corazón Señor De tu bondad De cómo Mientras Se estaba sucediendo Esa situación Tan grave En Sodoma Tú extendiste Tu brazo De misericordia Para bendecir A aquel hombre Y a toda Su familia Señor Y al final Llamarlo justo Pero no solo eso Sino que lo sacaste Dándole una oportunidad Que su familia Fuera restaurada Señor Te pedimos Perdón Por todas Aquelas cosas Que hemos hecho Para Que no necesariamente Son edificantes En nuestra casa Te pedimos Perdón Y te rogamos En el nombre De Jesús Que tengas Misericordia De nosotros Que abra Nuestros ojos Señor Y que Y que el amor Si se ha Enfriado En los hogares Se resucite Sobre todo Señor En los hogares Pastorales Para que Con solvencia Con amor Benevolencia Podamos Nosotros También Ministrar Los hogares De las congregaciones Que nos han puesto A nuestro cargo Y por eso Lo primerísimo Que hacemos Reconocemos Nuestras carencias Reconocemos Nuestras carencias En algunos casos Quizás será Falta de paciencia En otros Será Falta de diálogo En las más Variadas Situaciones Perdón 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 Señor Utiliza Esta santa cena Este banquete Sagrado Para que Las familias De cada uno De tus siervos Y siervas Y de aquellas personas Que están Al alcance De mi voz Sea restaurado En el nombre De Jesús Bendecimos el pan Y bendecimos La copa Danos la fuerza Y danos La victoria Santifica Estos elementos En el nombre De Jesús Comamos Todos del pan Pon tu copa En alto Y dile gracias Señor Por la copa Del nuevo pacto En tu sangre Seguimos este pacto Con la sangre Señor Bebamos Oh gracias Señor Gracias Gracias Jesús Dale gracias Dale gracias Por esta Oportunidad Magnífica Mis pecados Mis pecados Mis culpas La voz Ha quedado Atrás El pasado Sin Dios Gracias 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 Jesús En esa cruz Jesús Mi corazón Te canta Mi corazón Te canta Jesús Padre bendito Señor Bendecimos Bendecimos las ofrendas Y los diezmos Que tus siervos Y siervas Traen a la alfolía Apostólico Atrae Señor Por favor Las consecuencias De cumplir Un principio De esta naturaleza Sobre la vida Sobre la vida Individual Familiar Matrimonial Ministerial Laboral Productiva De cada uno De mis hermanos En el nombre De Jesús Amén Pueden pasar Mis hermanas Antes de Devolver el tiempo Para lo que Continúa Pues como ustedes Ya bien Me acaban de recordar Tenemos 24 Días Para la Proclama Profética Y pues Tenemos que Organizarnos Bastante ¿Verdad hermanos? Dentro de ello Digamos Los grupos De alabanza Los vientos Nos gustaría Tener No sé Unos Mil Trompetistas Sería Perfecto Imagínense Mil Trompetistas Shofaristas Y todo Sería Extraordinario Pero eso Tiene que ser Coordinado Entonces Le pido Favor Que se Contacte Con el Hermano De Alabanza Hermano David Y En el caso De los Hermanos De Danza Tanto Hombres Como Mujeres Pero Más Mujeres Que son Las que Están Preparadas En este Momento En la Parte De Atrás Creo Yo ¿Dónde Están? ¿Por dónde Están? En el Anexo B Porque no se me hacen para acá mejor Quisiera Ahorita les doy El tiempo para todo lo demás Los diferentes grupos De danza De las iglesias Pongámonos de acuerdo Para que Ningún Ninguna iglesia Pierda La oportunidad De danzar Así como Generalmente Se hace ¿Verdad? Yo sé que Hay algunos grupos Religiosos Que dicen que la danza No se practica Lo peor que lo dicen Algunos músicos Que practican Ellos Instrumento Si no se practica La danza Que no practiquen Ellos El instrumento A ver que tal Les sale Pero bueno Y entonces Aquí están mis hermanas ¿Qué es lo que Ustedes van a hacer? Van a recibir Los nombres De A ver Describe Amén hermanos Dios les bendiga Me parece que Les van a mandar Un link A todos ustedes Para que puedan Inscribir A los grupos De danza De sus iglesias Pero si alguien No tiene acceso A ello Nosotros traemos Unas fichas Que podemos Amablemente Llenárselas Para Después nosotros Vamos a Subir también Esa información Ok Entonces pueden Abocarse con ellas Y también Esperar el link Yo diría que Dejemos lo del link Y de una vez Con ellas Hay que le manden El link Más vale que sobre Y no que falte Pero no le quiten El privilegio A sus Jovencitos Y jovencitas ¿Verdad? De participar En el orden Que queremos Que se haga También con los De la alabanza Hermanos A veces Me envían Gente Del extranjero Solo Y con su trompeta Para venir A participar O sea Es Lo que pasa Acá Muchos Lo aprecian Viven En otros lados Y hacen Hacen un esfuerzo Económico De tiempo Para poder Venir Y participar Con nosotros ¿Verdad? Algunos Que viven aquí Tal vez No lo aprecian Tanto Porque Nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo pierde ¿Verdad? Pero yo sé Que ustedes Si lo aprecian Desde luego No estoy ¿Qué otra cosa Tenemos que Hacer? Ah bueno Solo quiero saludar Aquí a los hermanos Que están en el Zoom De Eupernicados Hermano Gerardo Hermano Luis Ponce Que está a punto Ya de inaugurar Oficialmente Su iglesia Hermano Juanito Hermano Samuelito También Haroldo Si no me equivocan Mis lentes Nuevos Hermano Gerardo Herrera Edwin Hermano Mario Rivera El hermano Billy Brian Buster ¿Cómo se le llama A alguien así Como Billy Que somos Que su hijo Se casó Con mi nieta No somos Consuelos No Somos con Con nietos No Saludos Bilito Hermano Freddy El Apóstol Tonito Hermano Freddy Dos Freddy Tengo Villator Y Franco Les saludo En el nombre De Jesús Y si podemos Ver Brevemente A los hermanos Al resto De hermanos Que están En el link De El Zoom A los demás Pastores Si los pueden Poner ahí Porfa Se los voy A agradecer Mientras Eso sucede Tú Ahí están Los saludamos En el nombre De Jesús Desde diferentes Países Gloria A Dios Mire Desde Baja California Nueva York México Dios mío Ahí está Marito Peña También ve Este Diga Marito Qué bueno verte Aleluya Nos alegra verte Firmese adelante Desde Colombia También está Allá Mano Freddy Ángela Gloria Bueno Ciudad de México Hay bastante También Desde Puerto Barrios También No bueno Desde Panamá No hombre Qué cosa más Hermosa ¿Verdad? Qué bueno Qué bueno Qué bueno Ahí también Tenemos otros Hermanitos Los saludamos Qué alegre Perdonen que yo me tome Este tiempo Pero a mí Si me da gusto Verlos A usted también Se les saluda Pásenme las siguientes Páginas Por favor Así Rapidito Ahí está Argentina También USA De diferentes Lugares Qué lindo Qué lindo Gracias a Dios Sigan pasando Sigan pasando De Chicago También Orlando Ocupado Evangelizando Allá El orejón Aquel ¿Verdad? Qué bueno Bendiciones Hermanos ¿Saben qué? Me gustaría Tanto Que estuvieran Aquí conmigo La proclama Que vamos a tener En 24 Me imagino Que algunos De ustedes Están preparándose Para venir ¿Verdad? Eso espero Ahí está Carlitos Serrano También Pero como Que sí Llegaste En moto Ok Los Los bendecimos En nombre De Jesús Le doy Un aplauso Se le salen Algunos Cosas Como es Santa Cena Que me perdona Le presento A mi nietecita Que trae Aquí Algunas Informaciones Junta También Con Hermano Ah vaya Entonces tú Te encargas Iban a decir Algo más Ah vaya Excelente Gloria a Dios Buenos Buenos días Hermanos Dios les bendiga Como saben Ya estamos A las puertas De la proclama ¿Verdad? Y para recibir El año Con bendición Y preparar La congregación Queremos unificar Los artes Que estamos Usando Para las redes Sociales Y todo Entonces El próximo jueves Les vamos a estar Enviando una batería De anuncios Para que los pasen En sus iglesias Y también Al salir Aquí Va a haber Un tablero Con afiches Para que cada uno Se lleve Uno para Cada iglesia Ok Gracias Le encargo Que nos pongan En un lugar bonito Donde no nos vayan A pintar bigotes Ni nada Por el estilo No sé Si en el afiche Aparece una foto mía Pero Entonces Le encargo Allá Bigote tengo Pero como algunos Le pueden querer Poner cacho y cola Entonces reprendan En el nombre de Jesús De antemano Pónganlo bien En alto Por favor Sí Para que no llegue Nadie Sigue ser Muy bien Dios los bendiga Buenas tardes Para los hermanos Que están en el extranjero Y que pues no pueden venir Y se vayan a conectar Con nosotros Por Zoom Les va a estar llegando Un form Para que nos Un Google form Para que nos Hagan favor De llenarlo Allí irán Instrucciones Y demás Para cómo Vamos a trabajar El tema De la conectividad El objetivo Es que estemos Por iglesia Conectados Por país También Entonces Cuando ingresen Al link Van a ver Mayores detalles Y Vamos a empezar La actividad Desde las 7.30 De la mañana Como bien saben Por ser domingo Les vamos a dar Más detalles De los Regulares Como áreas De ingreso Para pastores El espacio Donde van a estar Ubicados Y todo Cuando ya estemos Un poco más cerca Del evento Para que todos Tengamos fresca La información Y pues No se nos vaya Ningún detalle ¿Verdad? No sé si alguien Tenga alguna duda De algo que no haya Mencionado Para que podamos Saldarla No ¿Verdad? Perfecto Muy bien Entonces Que el Señor Los bendiga Y estamos En comunicación Feliz tarde Aleluya Te voy a pedir Favor Antes de que se vaya Vamos a Orar por El pastor Jorge Mario Perdón si voy a Pronunciar mal Su apellido Tuls Castañón Que es de San Marcos Por favor Si puede venir Aquí adelante No sé si vino Con su esposa Con su familia Pueden pasar aquí Adelante ¿Dónde está el pastor Jorge Mario No lo miro Ah Jorge El pastor Vinicio Aquí está Vamos a orar Y los pastores Tal vez que están Aquí adelante Me ayudan a También A orar por él Vamos a orar También Hay unas peticiones De oración Vamos a orar Por el hermano Estefano Cardona Que está de cumpleaños Y vamos a orar Por la hermana Ella es mi hermana María Hortensia Sagastuna Que ya mañana Regresa a Estados Unidos Para que podamos orar También por ella Le voy a pedir A los hermanos pastores Y a las esposas De pastores Si me ayudan a orar Está también Unas peticiones De oración Por el pastor Adrián Queché De San Raimundo Ayer fue operado De su cabeza Y por el pastor Gustavo Marroquín De Chimaltenango Que sigue En el intensivo Extiende sus manos Hacia Al Señor Y vamos a orar Por ellos Padre En el nombre Poderoso De Jesús Señor Venimos a darte Gracias Porque tú eres Un Dios Bueno Señor Hoy venimos A pedirte Señor Y extendiendo Ese manto Quíntuple Sobre el pastor Señor Jorge Mario Tuls Y Castañón Y toda su La comitiva Que él trae De la iglesia Le pedimos también Por la vida De Estefano Rolando Señor Para que tú Bendigas su vida Mi hermana María Hortensia Sagastuna Para que la lleves Con paz Con bendición Señor A su casa Y te pedimos Para que tú Las contestes A su tiempo Señor Por favor Y te pido Que lleves Con paz Con bendición A cada uno De tus hijos Señor En el nombre Poderoso De Jesús Amén Amén El próximo jueves El estudio El estudio Es aquí En zona 5 Aquí los esperamos Producción 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 S.B.N.C.R. Y Rema TV Presentó El estudio De pastores De ministerios S.B.N.C.R. Con el apóstol Sergio Enríquez Una transmisión En vivo Desde la ciudad De Guatemala Para más información Visita nuestro sitio Web www.ebenecer.org.gt O en nuestras redes sociales www.ebenecer.org